Hola gente, ¿cómo están? Eso de las 8 de la noche del martes 4 de junio, hubo un error con lo que era la niebla de guerra. Como pueden ver, mucha gente se estaba quejando porque era de día del juego, poniéndolo a observar lo que sea, estaba bugeado, no había visión, estaba, no sé, no había, dice, no hay visión durante el día y la noche. Hay algún error, alguien está haciendo trampa, mira, alguien está acá, donde debe darte visión esta parte, porque normal, si te pones a este lado, la niebla de guerra se desaparece porque tú estás allí, pero está bugeado, el ejemplo más claro. Minuto 5, es de día, no se ve casi, ¿ves cómo está fallando la visión? ¡Apenas sí! A la mierda, qué horrible habrá sido jugar esas partidas, o sea, menos mal, no me pasó a mí, creo que esto sucedió después de la actualización de Dota Plus, que tenía que hacerse trimestralmente, Valve, no se olvidó, bueno, sí se olvidó, así que vamos a revisar ahora. Y este error de acá ya fue corregido, así que no se preocupen, esto de acá ya se corrigió afortunadamente, ya no está pasando. Muy bien, ahora sí veamos mi informe de batalla preparado, ya deben saber que no he estado jugando ranked porque mi internet ha estado más desde hace dos meses, prácticamente empezando el evento. Comienzos finales de marzo por ahí, mi internet ha estado fallando pésimo, ya pues, ni modo, gracias internet y claro por fregarme la vida, no puedo jugar ranked, los turcos los juego pero triste porque se me va el internet, en fin, ya. Veamos mi informe, es disponible el informe, vamos a ver. ¿El R-Shaker estará esta vez? No, ahora estamos Mirana, curioso. Ah, no, igual. Mi rol destacado es R-Shaker. 2-0, hasta que no he jugado casi nada, ¿cómo va a ser mi rol destacado? Curioso. ¿Rendimiento global? Más victorias que derrotas, bien. Una partida de cinco minutos, ok. Mis jugadas destacadas, gané más como Dyer. ¿Qué más dice de acá? Partida más breve, partida más larga, derrota. Victorias, roles utilizados, ahí está toda la información. Calendario de marzo, casi nada Abril se juega más que todo turbos Mayo igual, junio recién empezamos Así que vamos con todo Ese es mi informe de batalla Mirana Es la más importante 140 partidas, bueno, muchos turbos Gracias del evento Ahora, ¿qué tenemos en Dota Plus? ¿Habrá nuevo cofre? No ¿Valvez se olvidó? No ha hecho ningún cofre nuevo Sí había cofre en la anterior temporada ¿No? Ahora ya no hay Y misiones Si hay misiones para hasta el 3 de septiembre Va a durar la temporada Muy bien Misiones de bienvenida, que ya las tengo todas Pero ahora hay que hacer las misiones estacionales Actualización de la temporada verano 2024 Se agregó una nueva temporada de misiones Dota Plus No hay nuevo cofre, gente No hay nuevo cofre Porque Creo que Se sobreentiende que Vals está ocupado Con lo que es El evento de Crowfall Por lo tanto No va a haber nuevo cofre No va a haber nuevo cofre Así que No voy a decir que se desesperen Se molesten No hay Simplemente no han hecho ni un block Y supongo que sí habrá Nuevas cosas de clan ¿No? A ver, revisemos Sí, creo que esto es nuevo Ajá Sí han puesto nuevos emoticones Que son estos tres Dawnbreaker Molesta Winter Viper Que te hace Con Un Wink Con su ojo Y te viene a ser un Viper Que te escupe Tenemos acá Layo Recontra fuerte Más acá No un bicho Espectre Que viene a ser Gata Pugna Aerosol Y líneas de voz Si pasaron el error De la visión A ver Chupaca revisa Ahí ese error todavía Ya Voy a revisar Voy a revisar Voy a revisar El error De la visión Sigue por ahí Y Nah Ya fue corregido No se ha hecho Ya está Ya está arreglado Si se vuelve a malograr No creo Valve ya lo arregló Así que Bueno gente No se olviden de seguir el canal Estaré subiendo más videos Así que Ya saben Salió una nueva temporada Otta plus con misiones Etcétera No hay un nuevo cofre Porque están haciendo Lo de Crawford Y están Concentrados En The International Porque ya saben Que este mes Se cumple la clasificatoria Para conocer A los 16 equipos Que estarán Ya se saben Pero van a conocerse Diez más Que van a estar Yendo a Copenhague En Dinamarca Este mes de septiembre Así que No se olviden De seguir el canal Y nos vemos Cuídense Chao No se olviden de seguir el canal No se olviden de seguir el canal